No se trata de hablar de mujeres, esa no es la cosa. La cuestión cuando uno habla de perspectiva de género es poner una lupa especial que es aquella que mira de qué forma los hechos, las circunstancias, las noticias afectan en forma particular a mujeres y a varones. Cuando uno habla de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas es justamente pensar de qué forma hay que abordar una política que apunte al desempleo hacia las mujeres o al desempleo hacia los varones porque los atraviesa de forma distinta. Este tema de cómo aparecen las mujeres en los medios y la reflexión también acerca de las posibilidades que hay de que aparezcan de otra manera genera a veces suspicaces y debates. ¿Cómo abordar esta problemática para comenzar a pensarla y a conversarla? Creo que lo más importante es empezar a pensar que la forma en que aparecen las mujeres en los medios de comunicación no es la única. Creo que lo que hay que apuntar es que haya diversidad. Hoy, por ejemplo, si miramos la televisión, esta imagen de mujer objeto, objeto sexual, es redundante. En todo caso, que haya esa imagen de mujer objeto, pero que haya otras también, que no sea el único modelo de mujer el que aparece en los medios de comunicación. Creo que tenemos que empezar a mirar con una lupa más crítica. No nos gusta que esas imágenes sean las únicas que reflejan el ser mujer. Y en todo caso, permitir que haya diversidad de formas, diversidad de imágenes. Creo que esta redundancia sobre la mujer objeto nos daña, nos afecta, nos humilla. Y en todo caso, hay que pensar que también las mujeres podemos aparecer haciendo otras cosas, además de mostrar los pechos, el culo, bailando, bueno, estrepitosamente. Muchas veces estas discusiones no se dan en los lugares en donde se aprende o se va para desarrollar la actividad del periodismo, ¿no? Y cuando se plantea, a veces se rosa con que quiere censurar o se victimiza. Entonces, ¿cómo dar estos debates? Por ejemplo, hoy es un ámbito de formación, una charla introductoria. Bueno, ¿cómo hacer este trabajo? Sería muy interesante que en las escuelas de periodismo, en las facultades, donde se enseña periodismo comunicación, se empezara a incorporar la perspectiva de género, ¿no? También, como se ha incorporado en las políticas públicas, empezar a pensar un periodismo con perspectiva de género, que no sea una especialidad esta cuestión de que son temas de mujeres, sino que sea una exigencia de calidad del periodismo. Esta cuestión de mirar con una lupa cómo afectan los hechos a las mujeres y a los varones, yo creo que eso contribuiría mucho a desnaturalizar ciertas situaciones que se dan como obvias, como naturales, y no se cuestionan. Empezar a interpelar desde la perspectiva de género el lugar que ocupan las mujeres en los medios, cómo se informan determinadas temáticas. Por ejemplo, un tema crítico es el de la violencia de género, ¿no? Cómo afecta a las mujeres. Las últimas estimaciones hablan de 260 femicidios ocurridos en el año 2010 en la Argentina, y esa es la expresión extrema de la violencia de género. Creo que a veces el tratamiento que tienen estas noticias es sensacionalista, y en este sentido es importante el trabajo que se viene haciendo desde la Red Par, de periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista, que integramos mujeres y varones que estamos en distintos medios, en distintas provincias del país, y que tiene que ver con seguir la agenda del movimiento de mujeres, y pensar el abordaje de estas temáticas con una perspectiva de género. A veces cuando se habla de feminismo se dice, uy, eso es contrario a los varones, las mujeres en contra de los varones, o también hay otras maneras de decir, bueno, soy femenina, no soy feminista, cosas que escuchamos de nosotras mismas, las mujeres a veces nombran. Ahora, esas discusiones que a veces te conllevan en el ámbito laboral, por ejemplo, en una decisión de un editor o una editora, de qué manera yotular una noticia o en qué manera ubicarla, esas discusiones ya cuando el ejercicio de tu profesión está llevándose en práctica, bueno, ¿cómo tomarlas para no sentirse a veces en soledad en esos medios, tratando de, bueno, de presentar estas noticias con una perspectiva de género? Yo creo que hay que ir de a poco, ¿no? Que se trata de sensibilizar, y bueno, a veces no se trata de una gran conspiración contra las mujeres, digo, esto no se trata de una gran conspiración, sino que es falta de información, de ignorancia, a veces del interlocutor, piensa que estos temas no son importantes, y en realidad hay que ofrecerle otra oportunidad, ¿no? De ver, de conocer, de informarse. Yo no creo en las grandes conspiraciones, creo que a veces que hay buena voluntad, y cuando, en relación a esta cuestión que vos decís que está estigmatizada, esta situación de considerarse feminista, ¿no? Es una palabra que tiene ciertas connotaciones negativas, y en todo caso creo que lo que una se tiene que plantear es, bueno, queremos una sociedad igualitaria, con equidad, con igualdad de derechos para varones y mujeres, igualdad de oportunidades para varones y mujeres, bueno, de eso es de lo que se trata, por eso es de lo que estamos batallando, y en los medios de comunicación también, ¿quién puede oponerse a que haya una sociedad más igualitaria? Creo que ese es el eje, ¿no?